Curso de hipnosis clínica, módulo número 200, donde vamos a ver hipnosis y regresiones 21. Primera parte de otro día, pero antes de abocarnos a este tema, completaremos algunos puntos del programa que corresponden a la inducción de la hipnosis y que quedaron pendientes de desarrollar. Hipnosis, temas pendientes, escalas de profundidad hipnótica, a fin de determinar la profundidad hipnótica. Distintos autores han confeccionado diferentes escalas que suelen llevar el nombre de su autor y que dividen el proceso en 10 o 12 escalones o etapas, detallando minuciosamente qué clase de fenómenos alcanzados implica tal o cual grado. El problema principal de todas estas clasificaciones es que la inducción de transhipnótico no es un fenómeno lineal donde siempre se alcanzan antes, C que D. Muchas veces se verifican en el paciente algunos de los fenómenos de una determinada profundidad, por ejemplo, anestesia, sin haberse logrado los de una profundidad menor, como catalepsia. A los efectos prácticos nosotros nos manejaremos con tres niveles, hipnosis ligera, hipnosis media e hipnosis profunda. Imaginando una hipotética escala de 1 a 10 entre el estado hipnoide que corresponde a la concentración alcanzada a leer un libro muy interesante y la inconsciencia total que permite una operación, sin anestesia, tendríamos hipnosis ligera, hasta el grado 3. Son estados muy inestables donde fácilmente se pierde la atención del paciente. Corresponden a las primeras maniobras, cuando estamos induciendo la hipnosis a la parálisis palpebral y a las primeras sugestiones aceptadas. Hipnosis media entre el grado 4 y el grado 7 es en esta ancha franja donde haremos nuestra tarea. Es importante entender la diferencia entre alucinosis y alucinación. En la alucinosis no se pierde el contacto con la realidad. Las imágenes que se presentan en la mente son reconocidas como ideas. Es típico de la neurosis. Un ejemplo de alucinosis sería que yo les contara que siento una gran serenidad interior porque hoy, como siempre que estoy por dictar un curso, siento a mi lado la presencia de mi difunto padre que me anima diciéndome Ve tranquilo hijo, que todo saldrá bien. En la alucinación, en cambio, se pierde el contacto con la realidad para perderse en una realidad alternativa. Es típica de la psicosis. En este caso, yo les contaría, esta mañana estuve con mi padre que me dijo que todo saldrá bien. Y si alguno me dijera, ah, entonces su padre también ha venido a México. Yo les contestaría, sin percatarme de la contradicción. No, murió hace 20 años. ¿Se entiende la diferencia? Hipnosis profunda. Corresponde a los últimos escalones de la escala. En estos es posible hacer extracciones dentales sin anestesia y operaciones. Y es posible también hacer alucinar y con ese material montar espectáculos teatrales. Pruebas de susceptibilidad en la antigüedad se trabajaba solo con hipnosis profunda. Y por eso eran muy importantes las pruebas de susceptibilidad, ya que aproximadamente un 15 a un 20% de la población puede ser puesto en hipnosis profunda muy rápidamente. Un 70% solo muy trabajosamente, generalmente en varias sesiones. Y otro 15 a 20% no puede alcanzar la hipnosis profunda nunca. Se trata de una predisposición natural que difícilmente se pueda modificar. El desarrollo de la hipnosis ericksoniana volvió superfluo todo este tema, ya que virtualmente redefinió al trance hipnótico clínico como un estado de conciencia alterado donde la mente es más permeable a las sugestiones. Y nos ha llevado a los terapeutas a estudiar y desarrollar técnicas y métodos terapéuticos correspondientes a estos estadios. Pero si ustedes leen libros viejos de hipnosis van a encontrar muchos capítulos destinados a las pruebas de susceptibilidad. Estas se presentaban así, como intentos inocentes de verificación, pero que generalmente eran el comienzo de la inducción. Comienzan en un principio con la sugestión de no poder separar las manos cuando se han entrecruzado los dedos por encima de la cabeza. Pero siguen con otras pruebas que tienen algún truco. Por ejemplo, se coloca a alguien con sus pies muy juntos frente a una pared, a una distancia algo mayor que el largo del brazo. Se le dice que apoye ambas palmas de las manos contra la pared y se le ordena que haga presión, mucha presión contra la pared, como si quisiera empujarla, y que cuando nosotros le ordenemos no podrá separar su mano derecha. Se cuenta con voz tronante. Uno, dos, tres. No puedes separar tu mano derecha. No puedes. Y el efecto en el sujeto no lo puede hacer porque está cargado sobre la pared. Y para poder despegar su mano derecha, debería pasar el peso que soportan ambas manos solamente a la izquierda. ¿A qué le recuerda esta presunta prueba? A la instrucción de no poder abrir los ojos. Exacto. Es idéntica. Se produce un fenómeno y se lo describe de tal manera que el sujeto crea que las cosas han sucedido porque nosotros lo ordenamos. Si quien lo hace levanta la voz y aprende el truco de elevar así una ceja más alta que la otra, funciona de maravilla. Si lo único que hace falta es continuar con otras pruebas por el estilo, y el paciente ya está hipnotizado. Cuentas ascendentes y descendentes les expliqué que las técnicas de profundización corresponden a asociaciones arbitrarias, donde decimos que a medida que suceda tal cosa, la hipnosis se profundizará. Una de las más comunes y reiteradas es la utilización de cuentas, mientras cuento desde tanto hasta tanto. Tu hipnosis se vuelve más y más profunda. Yo utilizo cuentas crecientes para profundizar y en consecuencia cuentas decrecientes para despertar. Eso me facilita mucho la tarea porque a veces deseo profundizar más el trance y puedo seguir contando de 20 a 30, de 30 a 40 y así hasta donde necesite. Y no necesito explicarle a un paciente al que lo profundicé contando hasta 50, que está mucho más profundo que cuando había contado hasta 10. Si hubiera utilizado el otro sistema para el mismo caso, yo habría debido contar 5 veces desde 1 hasta 10, con lo cual hasta podría haberle creado la sensación de que me resultaba necesario reiterar los mecanismos porque no lograba hacerlos funcionar. Pero hay algo que deben tomar en cuenta. Quienes practican control mental hacen las cuentas al revés, o sea, que hacen cuentas decrecientes para profundizar. Cuando ustedes estén con un paciente que practica habitualmente esa disciplina, no tienen más remedio que utilizar esa forma de profundización porque el inconsciente de su paciente está entrenado de esa manera. Ustedes deben de adaptarse a las creencias del paciente y no a la inversa. Y esto vale para todos. Si el paciente cree en ángeles, usen ángeles. Solo así su trabajo servirá. Es como decirles, si su paciente habla portugués, deberán hipnotizarlo en portugués. ¿Se entiende? Más de una vez me ha dicho un paciente que no le interesaba hacer hipnosis porque ya lo habían hipnotizado y no se había mejorado. Por eso es como si me dijeran, no me interesa probar con una inyección porque ya me dieron una inyección y no me sirvió. Ajá. ¿Y una inyección de qué? ¿Por qué una inyección es solamente un sistema para incorporar un líquido dentro de un organismo? Puede ser subcutánea, intramuscular o endovenosa, según que lo que se inyecta vaya bajo la piel, entre los músculos o directamente al torrente sanguíneo. Pero es obvio que lo importante no es la inyección en sí, sino el remedio que se inyecta. De idéntica manera, la hipnosis es un mecanismo para introducir conceptos e ideas dentro de la mente de una persona. En realidad es apenas una forma especial de la comunicación que nos permite alcanzar zonas del inconsciente que habitualmente se hayan más protegidas. ¿Por qué lo han puesto en hipnosis? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han sugerido? ¿Qué sugestión le han creado? Por eso es importante que desde el principio se concentren para que pongan a alguien en hipnosis para decir qué o para qué lograr qué en lugar de preocuparse sobre si lo van a lograr o no. Conforme estamos avanzando en el curso, ustedes van a poder hacer maravillas con la hipnosis y vaya que van a poder hacerlo. Frases en positivo. Supongamos que yo les digo a ustedes en este momento que puedo entregarles una fortuna con la única condición de que no pueden pensar en elefantes rosados. Que no deben pensar en elefantes rosados por ninguna razón. Que yo puedo darles ese dinero, pero ustedes no deben de pensar en elefantes rosados. Sinceramente, ¿qué han estado haciendo todo el tiempo? Pues pensando en elefantes rosados. La única manera de no pensar en elefantes rosados es pensar en tígeres verdes. Porque cuando piensan en tígeres verdes están pensando en otra cosa, porque no existen los pensamientos negativos. Para comprender una negación, la mente necesita imaginar previamente lo que se niega. La única manera en que mi mente puede entender que yo no soy un perro es imaginándome a mí en cuatro patas y ladrando para luego negarlo. Y la mente de ustedes para cumplir la instrucción que les di necesita imaginar primero un elefante rosado y luego cruzarlo con una cruz o con una palabra que dice ¡No! Esto es muy importante cuando ustedes desean ayudar a alguien a reprogramarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!